Bueno, estamos en contacto con el abogado Carlo Brito, que es abogado del exdirector de Migración Marcel Rivas. Entendemos que se ha llevado adelante una audiencia y que el exdirector de Migración Marcel Rivas ha sido beneficiado con detención domiciliaria. Usted tiene los detalles, doctor Brito. Adelante, por favor. Buenas noches, Gonzalo. Jorge, perdón, un gusto estar contigo. Bueno, evidentemente en la tarde de hoy se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva de Marcel Rivas. Llevó a cabo el juez Quinto Anticorrupción en suplencia del juzgado primero Anticorrupción, donde el juez valoró de manera objetiva los elementos probatorios que hemos adjuntado y ha determinado, declarado procedente la cesación a la detención preventiva de Marcel Rivas y ha dispuesto la aplicación de medidas sustitutivas como la detención domiciliaria, una fianza de 20.000 bolivianos, la presentación semanal ante el Ministerio Público y el arraigo. Estas son las medidas que ha determinado el señor juez y esperemos que en las próximas horas o hasta este fin de semana ya Marcel Rivas pueda ser trasladado a su domicilio. Bueno, ¿dónde se encontraba Marcel Rivas desde que comenzó el proceso, desde su aprehensión, desde que ingresa a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen? ¿Dónde se encontraba él y cuánto tiempo tardaría este proceso, esta tramitación, para que llegue a su domicilio, doctor Brito? Bueno, en realidad, como es conocido por todos, Marcel Rivas, desde que fue detenido de manera ilegal e injusta, primero ha estado en las celdas policiales y luego, para el verificativo de la audiencia cautelar, él sufrió una descompensación y a partir de este momento, que fue en fecha 21 de noviembre del año pasado, de 2020, él fue internado en la Clínica del Sur, donde ha permanecido en realidad hasta el día de hoy, porque, como todos saben y conocen, Marcel Rivas tiene un solo riñón y el riñón, este, formalmente funciona al 50%, y esto amerita una atención rigurosa médica, con laboratorios y todo lo que el caso amerita. En consecuencia, su salud está muy afectada y, por supuesto, que su vida incluso corría riesgo. Él ha estado, en realidad, más de casi dos meses, claro, como mañana serían dos meses, que él está interno en la Clínica del Sur, donde ha tenido que ser sometido a varios tratamientos y revisiones médicas y, bueno, ahora más bien el juez ha valorado los certificados médicos que hemos apuntado, así como los mismos que han sido corrobados por los médicos del IDF, y ha determinado que, evidentemente, la salud de Marcel Rivas es una desprioridad y, en consecuencia de ello, ha dispuesto la detención domiciliaria. Muchísimas gracias. Continúa, sin embargo, el proceso. Marcel Rivas tiene ahora detención domiciliaria, pero este proceso de investigación, este proceso que se le ha instaurado en contra de Marcel Rivas por el tema este de los papeles, esos papeles que se encontraron, la hoja de ruta y todo aquello en migración, que en realidad tenía un diferente site, tenía un site diferente porque había una S delante, que era lo de Secretaría. Bueno, todo eso continúa, pero también se abrieron algunos otros procesos. ¿Cuántos procesos en total tiene Marcel Rivas? Bueno, en realidad tiene tres procesos. Uno es el que se abrió contra los exministros, donde se le amplió la denuncia a Marcel Rivas, que ese no ha lanzado en absoluta nada. Este por el cual está detenido, efectivamente, que es por incumplimiento de deberes y hoy es un debido de influencias, que es el que hacía referencia, porque han inventado un papel con un diferente site para probablemente justificar la detención y el nuevo que se le ha abierto, que es por el actual Ministro de Gobierno, por unas supuestas alertas migratorias que se tiró. Pero, lamentablemente, no se da la información correcta a la población. En este caso, se hace mención a que se digan más de 400 alertas migratorias, pero no se aclara que estas alertas migratorias son informativas y van directamente en cumplimiento a un convenio que se firmó con la Policía y con la FECD y con la Unidad de Tráfico de Personas, donde se hacían las alertas informativas en cuanto a la gente desaparecida y los niños que eran desaparecidos y buscados. Esto ha facilitado mucho para poder encontrar gente, y además evitar que estos niños sean sacados por las fronteras controladas por migración. Esto es lo que no se ha dicho y estas alertas se refieren precisamente a esto. Y esto es lo que hizo Marcel Rivas como director de Migración, cumpliendo los convenios con la Policía y además aclarar que todas estas alertas tenían el respaldo correspondiente de la Fiscalía, así como de la Unidad de la Policía, para poder elevar esta información solamente en el tema informativo para precautelar y proteger que los niños o esta gente que estaba desaparecida o buscada sea sacada del país por algún puesto fronterizo. Ese es el hecho en realidad, que también ya Marcel ha prestado su declaración y como los anteriores procesos, el Ministerio Público carece de prueba y simplemente se están armando estos procesos para poder justificar la detención ilegal en la que se encuentra Marcel en este momento. Muchísimas gracias al doctor Carlos Brito, abogado defensor del exdirector de Migración, Marcel Rivas. Tiene tres procesos, por uno de ellos está siendo investigado, está siendo procesado. La justicia lo ha beneficiado con detención domiciliaria y en las próximas horas dejará la clínica del sur donde se encontraba para dirigirse a su domicilio. Muchísimas gracias, doctor Brito. Gracias, valido gusto. Muy bien, muchísimas gracias.